Música Por las noches, cara sucia, de angelito con blusión Vende rosas por las mesas, el boliche de bachín Si la luna brisa, sobre la parrilla, come luna y pan de hollín Cada día, en su tristeza, que no quiere amanecer Lo madruga un 6 de enero, con la estrella del rey Vi tres reyes gatos, robar sus zapatos Un Luis Quirto y el otro también Chiquirí, dame un ramo de voz Así salgo a vender mis vergüenzas en flor Báñame con tres rosas que duelan A cuenta del hambre que no te entendí Chiquirí Cuando el sol pone a los pies del andales de aprender Él aprende cuántos eros le quedaban por saber Y su madre mía, gira que te llega Pero no le empieve Cada olor en la basura, con un par y un gallarín Se fabrica un barilé, un paraíso y sigue aquí Pues su nombre es cadáver, niño de mi cadáver Por dentro de él, redá el violín Chiquirí 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 Páñame con tres rosas que duelan Aguérdete el hambre que no te entendí Chiquirí Chiquirí Chigli, chigli Chigli, chigli Chigli